Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos por aquí, de vuelta por el canal, vídeo del setup muy especial, gente, que os traigo hoy para que veáis pues toda mi habitación y eso Antes de empezar con el vídeo, gente, quería anunciaros un sorteito, ¿vale? En el cual podréis participar todo el mundo que esté suscrito a este canal Os voy a explicar cómo podéis participar Muy sencillo, los requisitos es muy fácil Estar suscritos al canal de YouTube, punto Luego también, ¿vale? Una cosa muy importante ¿Cómo cogeré los ganadores, vale? Simplemente tenéis que poner un comentario abajo, en los comentarios del vídeo Algo relacionado conmigo y con Fall Guys, ¿vale? Yo que sé, podéis ponerme lo que os ha parecido En plan, ¿cuántas victorias habéis conseguido hacer a mí en Fall Guys? O ¿cuánto os ha podido ayudar para que podáis jugar mejor a Fall Guys? Lo que sea, podéis hacer un comentario, lo que sea Yo cogeré los 10 mejores comentarios Y en esos comentarios es muy importante también que pongáis O vuestro Twitter, o vuestro Instagram, o alguna forma de contactaros Obviamente, gente, no me pongáis vuestro número de teléfono Ni cosas privadas, ¿vale? Pero vuestra cuenta de Twitter o vuestra cuenta de Instagram, ¿vale? Vuestro nombre, ponedmelo para que yo pueda contactar con el comentario que me guste más Y pues es muy fácil Básicamente yo contactaré con vosotros, ¿vale? El sorteo básicamente se trata de estas dos cajitas que tengo por aquí De cartón, que bueno, es lo mismo, ¿vale? Lo que hay dentro, pero son básicamente la skin de bala del Fall Guys en miniatura Las cuales van a estar firmadas por mí en la parte de atrás Ahora mismo todavía no las he firmado, pero les haré una firma por aquí detrás, ¿vale? Para que podáis conseguir las balas estas Estaréis viendo ahora mismo una foto, supongo, de todas las balas juntas, ¿vale? Para que las veáis Hay un total de 10 balas Y no solo eso, sino que quería deciros una cosita Y es que la persona que me ha enviado estas balas para que pueda sortearlas para vosotros También ha enviado un montón de cosas, ¿vale? Que son una locura Esta caja enorme Donde hay la skin de dinosaurio Como podéis ver por aquí La skin de la hamburguesa Por aquí La skin de ninja Bueno, o sea, literalmente No sé si lo estaréis viendo Pero yo creo que deberíais estar viendo las figuras Está la de un Far Guy normal Un plátano, una gallina Un tucán O un Frankfurt Si queréis poneros en contacto con las personas que me han enviado estas figuras Voy a dejar el contacto por pantalla, ¿vale? Porque la verdad es que podéis pedirles la skin que queráis O sea, podéis decirles Quiero un ninja pintado de blanco O bueno, podéis elegir vosotros mismos qué skin queréis que os manden Y obviamente no la enviarán gratis Pero son súper baratas, hacerme caso Están muy, muy, muy bien Y nada, gente Dicho esto, si queréis participar en el sorteo de la bala Pues ya sabéis Suscribiros al canal de YouTube Y si llegamos pronto al millón Habrán más sorteos Como ya sabéis Siempre hay sorteos para cuando se llega a un millón de subs en YouTube Así que si llegamos habrán más cositas Y nada, gente Disfrutad del vídeo de la habitación Que queda poquito tiempo en esta habitación Y dentro de poco nos mudamos Nos vemos, gente Hasta ahora Hola, bienvenidos a mi habitación A ver, para empezar Por aquí tendríamos pues Mi habitación como podéis ver Es literalmente un pasillo Para entrar a la habitación Tengo que entrar casi de lado Yo no porque estoy de lado Pero mucha gente no puede ni entrar Bueno Esto es lo que veréis en la habitación Sinceramente mi habitación actual Al ser un pasillo No me gusta mucho Lo que más me gusta Yo creo que es Esto de aquí Que yo que sé Por ejemplo Cuando yo me siento Para que veáis el espacio que tengo ¿Vale? Es mínimo O sea, rollo Tengo que hacer así Y salir por aquí O sea, porque si no No puedo ni apartarme de la mesa Malo de esto y bueno de esto Malo Que no tengo que hacer espacio Para salir Bueno Que por ejemplo Para ver una peli Yo cojo el cojín este Me lo pongo aquí En la mesa Y estoy muy chill La verdad es que literalmente Esta pose para ver pelis o series Es súper chill Es increíble Vale Eh Bueno Primer postre que se cae No voy a meter mucho en profundidad Con el setup Que no enseñaron más mi habitación Básicamente porque Es exactamente lo mismo Que cuando subí el primer vídeo Del setup hace dos años y pico Lo único que cambié Fue el teclado ¿Vale? Pero este es una mierda El teclado de membrana Porque el otro se me rompió Así que tampoco lo recomiendo O sea, es una mierda Por aquí, gente Tenéis Banderas de One Piece La de Lombo Iwara Y la de Hirulu De Drum Está muy muy guapa Luego por ahí tenéis Unos posters de One Piece Con Sabo y la tripulación de Luffy Luego tenéis por aquí La pared que veis en los streams Llena de Wanted De One Piece ¿Vale? Con los posters de One Piece Ahí ya falta uno Que no sé dónde está Lo perdió por debajo de la cama Que se cayó un día O no sé dónde está Sinceramente Amor No sé Se fue Luego También esta parte de la habitación Tendríamos una cosa Esto igualmente En la nueva casa Como lo pondré en el salón Pues en plan Será más espacioso Y en vez de verlo Tan cerca de la cama Pues lo veré del sofá Y será mucho mejor Luego por aquí Tendríamos Esta parte Que no hay nada Está el trastero Donde mis padres Guardaron un montón de cosas Yo no tengo nada que ver Con lo que hay dentro La verdad No tengo ni idea Dos posters de Datings La mascarilla de One Piece Por ahí Y bueno Aquí tendríamos pues La parte Más tocha de la habitación Esta parte ¿Vale? Sería pues El salón del manga El 2020 Ya que no habéis podido ir a ninguno Pues os presento el mío Bienvenidos al salón del manga Tengo un total de 104 funkos Los cuales Pues os voy a hacer un repaso Ahora con musiquita Para los que los veáis todos Y si queréis parar la imagen Y eso Pues paráis la imagen Os dejo un plano general de todo Perfecto Bueno vamos a empezar con Eh Va a empezar La fruta de la Gomo Monomi De Luffy Eh Versión coleccionista Del One Piece World Shaker Viene junto con Esta figura también de aquí Viene este Luffy de aquí Del World Shaker Más la fruta de De Luffy que está ahí Tengo por aquí La figura de Luffy Versión Mamadísimo No voy a decir la versión Porque no quiero spoilear a mi amigo El que está aquí grabándome Que está viéndose la serie Luego por aquí tenemos Eh La primera figura Y única que he visto en mi vida De Keroro O sea No he visto ni Nada más de Keroro En España Ni en ningún sitio Para comprar O sea Es increíble Me la compré por eso Luego por aquí tendríamos Las figuritas De Mystery Mini Funko De One Piece En las cuales Pues te vienen unas cajitas Y son creo que un total De 24 en la colección O creo que son menos Creo que son 16 No recuerdo mal la caja El dibujo Pero eran 16 Creo si no me equivoco Cada vez que compras una caja Te toca uno aleatoriamente Por eso tengo Tres Namys Dos Bartolomeos Dos choppers Y bueno Estos los tengo pues Individuales Por aquí tendríamos Una caja de TNT Del Crash Bandicoot Que cuando la tocamos Pues Explota Básicamente Por aquí tendríamos La fruta De la Mera Mera No Mi La fruta de Ace Hermano de Luffy En One Piece Está bastante guapa también Antes de bajar A la estantería de abajo También tendríamos por aquí La espada de Low Que no voy a sacarla Pero es real Es de metal No está afilada obviamente Porque si no Es como tener un arma en casa Y pues no Luego Por aquí tendríamos Más Funkos Por aquí Tenemos el mate de Negan Ahí detrás De The Walking Dead Que también me gusta bastante La de esto La serie Que tengo Alguno de The Walking Dead De Funko Si tengo a Negan Ahí incluso Y a Zekiel Tengo solo dos Me gustaría tener más La verdad Para ampliar la colección Pero bueno Por aquí La figura de Luffy Versión mamadísimo Otra vez Para no hacer spoiler Ahí tenéis Figura de Shanks Bastante antigua De las primeras que tuve Y esta fue la primera figura Que tuve de One Piece Que literalmente Si os cuento una cosa Es que esta figura Me costó Casi lo mismo Que esta Y literalmente Esta podría valer Casi el doble Yo creo que esa Pero bueno En fin La cosa La cosa fue así Tenemos por aquí La figura también De Sanji Arrodillándose Ante Zef Una figura increíble La cual pues Pasa en el episodio Número 20 Más o menos De la serie Cuando se despide De Zef Que es este de aquí Esta muy guay Esta figura También tenemos por aquí La figura de Shenron De Dragon Ball Con las bolas De dragón Muy muy guapas La verdad Están muy Muy curradas No soy muy fan De Dragon Ball Lo sí que lo vi de pequeño Y me gusta mucho No lo sigo al día La verdad No tengo ni idea Pero el dragón Y tal Me encanta Y esta figura En general Me gusta mucho Por el simple motivo De que son tres figuras En una Me vienen en una parte Las bolas En una cajita La montaña En otra caja Y el dragón En otra caja Y las tres montadas Vienen así Y no sé Mola mucho esta figura Tenemos por aquí También a Chopper Por aquí detrás Una figura Bastante Bueno Es un poco de plástico En plan vacía por dentro Pero bueno Es grande y tal Y está guapa A mí me gusta mucho Esa figura Esta figura de aquí Es increíble Vale Diréis Vale Es la típica Que compras en cualquier sitio La traje de Nueva York De la World Cup De Fortnite Y me la regalaron Porque nos dijeron Que podían regalarnos Un detalle De allá Y elegí esta figura Que bueno Que es la que me gustó Básicamente Luego por aquí En la mesa Tendríamos Todo el G-Fuel por ahí atrás Por parte de Heretic Que me han ido mandando Durante estos meses Tengo ahí el G-Fuel De Clash Bandicoot Que es mi favorito Es increíble En plan Es brutal La verdad La caja Por aquí tendríamos Es la versión coleccionista De el 20 aniversario Del Goy Merri De One Piece Con el barco roto También se puede montar El barco O sea Tiene dos partes Tiene la parte rota Y la parte en plan Sin romperse Y puedes cambiarlo Y puedes tú ponerlo Como quieras Sinceramente Me gustaría ponerlo normal Pero no me acuerdo Como se pone Así que Los tengo así Porque no puedo ponerlo De otra forma Tendríamos por aquí La figura Bueno La colección de figuras De Figuarts De One Piece Donde tenemos todo Lo Muigwara Y bueno Está bastante Bastante guapo Tenemos aquí Bueno Me dije Esto es una anécdota Y es que Me dijeron Para tener la colección completa Y la imagen entera Tienes que pillarte Dos Nico Robbins Y me pillé dos Literalmente La misma figura Dos veces Soy 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 relajado Pero bueno Luego por aquí Tendríamos una estantería Con Cosas que no utilizo Y un montón de juegos De la play Y tal Esto ya Entraremos más en profundidad Cuando En la nueva mudanza Y tal Cuando pueda enseñaros bien Todos los juegos que tengo Y tal Pero bueno Tengo por aquí un montón Luego por aquí dentro De un armario Tengo más Pero están un poco escondidos Y quiero enseñaros lo mejor Así que Eso ya lo enseñaré más adelante Y luego por aquí tendríamos Pues Para empezar El guantelete De Thanos Por ahí Vale Que se ilumina Y eso está bastante guay Mola Mola bastante Por aquí tendríamos Una mascarilla LED Para salir a la calle Y enfrentar al coronavirus Con estilo Podemos cambiar el color Rojo Verde Azul Esto a la oscuridad Se ve mejor Sin luces Un poco F No sé si se notará La verdad Amarillo Naranja No sé O varios colores No sé cómo es esto Cambia de color Cambia de color Otra vez Y bueno Hay unos cuantos Modos más Y ya está Por aquí tendríamos Otra aplicada Otra máscara En la cual Pues tú le das A este botón Y se pone Con LED Bueno pues nada Es una Yo me encantan las LED O sea todo lo que tenga LED Me gusta No voy a mentir Luego por aquí tendríamos Gorro de Luffy Gorro de Ace El cual le falta Una carita de esta Que se me rompió No sé dónde está la verdad Luego también tengo La máscara de Marshmallow Que creo que es Casi que lo más caro Que hay en esta habitación Me costó una pasta Que flipas Creo que lo pillé Como dos meses antes Del evento De Marshmallow De Fortnite Y cuando salió El evento Subí algunas fotos A Instagram Que estaréis viendo En pantalla Ahora mismo Seguramente Y bueno Eso es increíble La puedes cargar Y las luces Bueno Tiene un montón de modos De cambio de luces Y cosas así Que está muy muy guapo Y joder Es una locura Esta máscara Por aquí tendríamos El trofeo este Que yo creo Que es una de las cosas Más increíbles Que tengo En la habitación También Lo conseguí El mismo día Que pude Saludar a Leo Messi En persona Fue una locura Gané el torneo De Fortnite Y me dieron el trofeo este En el torneo de Messi Y nada Yo creo que esto es No sé O sea Creo que es lo más increíble Que he conseguido nunca Y que conseguiré en mi vida O sea Es una locura esto Bueno gente Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado mucho El vídeo de la habitación Ya dentro de una semana Seguramente O menos De cuando esté viendo este vídeo Toda esta habitación Ya Pues me la habré llevado O estaré haciendo la mudanza Hacia mi nueva casa Y quiero que Si queréis Un segundo vídeo Enseñando Cómo quedará Mi nueva casa Mi nueva habitación Y mi nuevo setup Reventar este vídeo A likes ¿Vale? Y si veo que hay mucho apoyo Lo subiré cuanto antes E intentaré pues Darme prisa Para yo que sé Para decorar un poco todo Y para que veáis Un setup guapo Y una casa guapa En fin gente Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya bien Chao chao Literalmente El mensaje del rey El mensaje del rey Españoles